No hace mucho no teníamos luz, o no es así. ¿De cuándo tenemos luz? Desde que firmamos el acta de reparación histórica con Néstor Kirchner y tuvimos, ahora tiene luz hasta Santa Teresa, allá en el Ramón Lista, allá en el último lugar tiene que estar interconectado al sistema nacional. Antes no había. Dice, cuando hubo, era generación local, que funcionaba una hora y nada. Hoy tenemos las 24 horas. ¿Es así o no? Muy bien. Pero yo les quiero aclarar, esto es una cuestión técnica. El hecho de que pase un cable ahí, no quiere decir que todo el mundo no podemos colgar. Porque ahí tiene que venir una cantidad de energía, que tiene cantidad de gente que puede usar. Porque si se usa más, ya baja la tensión. Y al bajar la tensión, estamos en lo mismo. Se corta, el aparato no anda, el foquito se prende, se apaga. Bueno, hace pocos días anduvieron por acá unas empresas que, porque había una licitación, buscando un espacio para poner una planta, no transformadora, sino generadora de energía fotovoltaica, o sea que los paneles solares, ustedes escucharán, oye, que oye, y eso se va a instalar acá. Bueno, una vez que eso esté instalado, se pone la red, esa red se potencia, va a tener tensión, y entonces sí podemos dar toda la distribución que ustedes nos están pidiendo. Porque si no, nosotros podemos llevar el cable, y es que le sirve el cable si no va a haber energía suficiente. Así que, la solución también se va a dar. Bueno, quedó claro entonces, ¿no es cierto? Que estamos, y estamos aquí, y vamos a seguir estando con ustedes, porque me gustó la frase de Segundo, esa frase que inventó, vamos a ganar 25 de mayo, 25 de junio, dice, bueno, magistral, magistral, magistral. Bueno, perfecto, muchas gracias por esta hermosa charla que tuvimos, porque hace mucho nos debíamos, y bueno, hoy se dio. Gracias.